Hola chicas y chicos, podemos hacer unos labios, los podemos utilizar para zarcillos, para collar o para anillos, este es porcelana fría necesitaremos dos gachos de estos, dependiendo de lo que quieran hacer o de zarcillo o molde de anillo las pinzas, la pinza plana y la pinza redondeada pega con un poco de agua que esté líquida y un cúter por sacar si quieren hacer un collar, tienen que hacer de medida del tamaño que ustedes crean que es para ustedes lo primero que tienen que hacer es agarrar la masa fría y hacer dos bolitas que queden igual aquí tenemos dos bolitas, entonces agarramos una bolita y le hacemos así para darle forma de redondel hasta el tamaño que ustedes vean que quede un redondel así, agarramos la otra bolita y hacemos la misma operación si quieren que un lado sea más grueso que el otro, también por ejemplo, así está muy grande, entonces lo cortamos volvemos a emparejar tenemos dos redondeles, uno y dos, entonces aquí en la punta le vamos a hacer así y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta hasta que quede un piquito así así vamos a hacer con el otro, le damos vuelta hasta que quede como una punta de un lápiz agarramos el otro, hacemos lo mismo que quede como una punta, agarramos el otro lado, hacemos lo mismo que quede también como una punta agarramos, agarramos las dos partes, las medimos así y así, entonces antes de pegarla agarramos un poco de pega que esté más o menos líquida, le echamos a las puntas agarramos pegamos una punta pegamos la otra punta pegamos la otra punta entonces ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo así para que nos quede de la manera que nosotros más o menos queremos la boca, si muy abierta, si muy cerrada entonces yo la quiero así entonces lo que vamos a hacer con el cúter es hacerle un pequeño corte, más o menos que sea por el centro y nos queda algo así entonces le damos más forma vamos a darle un poco más y aquí tenemos nuestro labio agarramos agarramos con la pinza agarramos los dos ganchitos después si quieren hacer un collar agarramos los dos ganchitos entonces le colocamos uno aquí que pegue este lado con este lado y el otro aquí si se le sale un poco no importa porque después que seque lo cortamos y nos queda así este esto tenemos que dejar que se seque después que seque bien tú lo vas a pintar y lo vas a adornar a tu gusto por ejemplo yo hice este le coloqué este diamantico aquí y hice un collar entonces tengo un collar de labio bueno espero que les haya gustado este vídeo y le den dedito arriba y dejen comentarios chau chau